Entérate 24, veracidad en la información. Amigos de Entérate 24, presentamos los titulares de hoy miércoles 8 de enero. Nacionales, Maduro advierte que Venezuela seguirá lo que dicta la Constitución. Guaidó exhorta al pueblo a retomar acciones de calle. Internacionales, Irán no descarta nuevas acciones contra Estados Unidos. Declaran alerta roja tras erupción de un volcán en Alaska. Elvis Presley, rey del rock and roll, nació el 8 de enero de 1935. Y en nuestra página web te presentamos una variedad de recetas fáciles y económicas. Chequea nuestro portal web, actívate nuestras redes sociales y mantente informado. Entérate 24, veracidad en la información.